¿Qué es la revisión de la Universidad Católica de Salta? Desde el INCTA estuvimos dando una capacitación a alumnos de la Universidad Católica de Salta, de veterinaria, sobre la temática de enfermedades de transmisión sexual. Respecto a este tema, estamos justamente en la época donde los toros han salido del servicio y se empieza la revisación de los mismos, tanto la revisación física clínica como la revisación sanitaria. Respecto a la revisación sanitaria, es fundamental recordar que las enfermedades de transmisión sexual, que son la tricomonosis y la campilobacteriosis genital bovina, provocan mermas en la reproducción al provocar pérdidas embrionarias y abortos en las hembras. Y recuerden que el toro es un portador asintomático de por vida, entonces es el sujeto a explorar y el cual tomamos las muestras para eventualmente descartar estas enfermedades en los rodeos. La capacitación en Huachipas se da en el marco del programa ganadero del departamento de Huachipas. En este programa participa la municipalidad, el SENASA, la oficina local de moldes del INTA y a su vez requieren siempre la colaboración y participación de técnicos de INTA de distintas especialidades. Entonces en este marco es que ya desde hace 4 o 5 años atrás que se viene haciendo esta capacitación destinada a formar a los alumnos en la parte más práctica en terreno. Bueno, con respecto a la entrada del invierno, estamos en un otoño tardío, se alargó, este verano se alargó, aparte tenemos un otoño relativamente húmedo, de hecho estamos a fin de, ya a principios de junio y todavía no hubo heladas de importancia, pero como manejo es obviamente descargar los campos, es la recomendación que siempre se da, sacar animales improductivos, ya fines de mayo, principios de junio, muchos campos empezarán a hacer tacto rectal y ahí habrá que considerar el descarte de hembras vacías, hay que recordar obviamente que venimos de un verano duro, ya que se atrasaron las lluvias, entonces es muy probable que haya muchos vientres que fallen las preñeces, entonces ya será una cuestión a nivel de cada establecimiento qué decisión toma, pero es fundamental descargar los campos, acomodar los mismos y prever con tiempo con qué reservas forrajeras vamos a contar, ya sea propias en el campo como pastura, que pueden estar diferidas o como rollos, o bien la eventualidad de tener que comprar algún forraje a un tercero. El departamento de Huachipa respecto a los stocks departamentales de la provincia de Salta es de los que menos tienen, pero es un departamento retente chico y el tema es que tiene una impronta ganadera muy fuerte, hay una tradición histórica de la producción ganadera en Huachipa, no nos olvidemos que está en el Valle del Hermo, o sea que está muy cercano a la ciudad de Salta, y con respecto a los índices de preñes, como en muchos casos hay muchos productores chicos con poca tecnificación, esos índices de preñes están en alrededor del 30-40%, que se puede mejorar. Esta mejora redundaría obviamente en una mayor cantidad de terneros, que el destino más probable serían filot o engordes de acorral, que están presentes en el mismo Valle del Hermo, que es un gran comprador de esta hacienda.